Buenas tardes, señoras y señores. Hay una canción bellísima que quiero que me la pongan cuando yo me muera porque ya no voy a irnos. De Víctor Manuel. Que dice, quiero abrazarte tanto. La dedico a mi hermano Elvin. La canción más romántica del mundo. Que le dio la vuelta al mundo. Dice así. Siento tu mano fría ver despacio sobre mi piel y tu pecho en mi pecho y tu desnudeces y oído reproches que imaginé. Vente conmigo al huerto que hay una barca en el malecón con tu nombre pintado secando al sol con tu nombre grabado junto al timón. Sabes que te quería como a nada en el mundo que seguía tus pasos y caminar como un lobo en celo desde mi hogar con la puerta abierta de par en par de par en par tenida en penumbra nuestro rincón en aquel salón con dos cubiertos y mi canción y con tus flores en el arroz y con tus flores en el arroz y la zeggen que te quería como a nada en el mundo y con tu romanticidad Naturalmente Gracias.